Natural de Guareña, Extremadura, Rafael Hernández Mancha siempre quiso ser pastor, como su abuelo. Con apenas 12 años, su familia se trasladó a Sevilla, donde sus hermanos mayores debían realizar sus estudios superiores y donde más tarde, por las presiones de su madre, tuvo que abandonar el sueño de ser cabrero para estudiar. Doctor en geografía por la Universidad de Sevilla, centró su tesis en su verdadera pasión, la naturaleza, en un trabajo sobre la necesidad de la creación de un parque nacional en el límite entre Mauritania y el Sahara Occidental, en Denamira. Fue director conservador del Parque Natural Sierra de Aracena, pero lo que le dio un vuelco a su obra y el motivo por el que hoy estamos aquí es su labor como director administrativo en la empresa Rionarcia Gold Mines, que explotaba unos yacimientos mineros en Mauritania. Durante su estancia en este país, situado a la costa atlántica de África, estudió el desierto, sus formas de vida y la cultura de los habitantes de las dunas. Fortuitamente, tuvo la oportunidad de conocer a un beduino, que le habló del cazador social, el lobo, en un lugar remoto donde la ciencia occidental nunca había sospechado la presencia de este carnívoro. Comenzaba así una investigación que terminaría por llevarle a uno de los mayores descubrimientos realizados por un equipo español en los últimos años, el lobo sahariano. Muy buenas noches, Rafael Hernández Mancha. Hola, buenas noches. Bueno, en el año 2008 realizas estos estudios en el Sáhara Occidental, ¿me equivoco? Sí, sí, correcto. 2008. Ofreces una perspectiva que choca con lo que se creía de la llegada de estos lobos a África. Los investigadores de otros países situaron el punto de llegada del lobo por Oriente Medio. Sin embargo, tú pudiste observar en estos lobos africanos unas manchas en sus patas delanteras que te recordaron a un cazador que nosotros conocemos más, el lobo ibérico. ¿Cómo justificas esto? ¿Cómo cruzaron estos lobos ibéricos del pasado al continente africano? Bueno, pues efectivamente mi hipótesis es que los lobos que hay en el norte de África, en el Magreb e incluso extendiéndose hasta el Sáhara Occidental, y donde yo los pude encontrar en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, donde los pudimos fotografiar en medio del desierto, esos lobos no son asiáticos. Esos lobos, mi teoría y mi hipótesis, es que son lobos ibéricos que en algún momento cruzaron al norte de África. Mi hipótesis se basa en que, del mismo modo que cruzaron los ciervos, que cruzaron los jabalíes, hoy tengo en casa un amigo marroquí que me dice que son una auténtica plaga en Marruecos los jabalíes, del mismo modo que cruzaron los osos, que ha habido osos en Marruecos hasta hace poco más de 100 años, liebres, conejos y toda la fauna paleártica ibérica, pues sería una insensatez y una estupidez pensar que no pudo cruzar el lobo. El lobo cruzó igual que cruzaron los ciervos que los jabalíes y que el resto de mamíferos de nuestra fauna. ¿En qué momento pudo cruzar? Bueno, pues hay varios momentos en los que el estrecho de Gibraltar estuvo cerrado y por tanto supuso un ismo, un puente entre Europa y África. Ese momento pudo ser durante el periodo mesienense, que es cuando el Mediterráneo estuvo prácticamente seco, porque todavía no se había producido esa gran inundación desde el Atlántico que abrió el mar Mediterráneo. Pero incluso después del mesienense, durante hace dos millones de años, 2,3 millones de años, hubo un movimiento de placas tectónicas, hubo a inicios del Holoceno, Bioceno, Holoceno, hubo movimientos cuando se hundió la placa de Alborán, hubo momentos en que pudo haber una conexión terrestre entre el norte de África y la península ibérica. O sea, hace dos millones de años ya había ciervos, lobos, jabalíes y osos. Pero es que incluso en fecha mucho, mucho más reciente, diríamos que en tiempos geológicos antes de ayer, es decir, en las últimas glaciaciones, y particularmente en la última glaciación Burr, los hielos perpetuos se extendían al sur de París, pero el clima era suficientemente frío para que un canal de agua, como es el Estrecho de Gibraltar, pudiera congelarse en los inviernos. Del mismo modo que hoy día se congela gran parte del Báltico e incluso, por deciros algo, el canal de Manhattan en Nueva York. Es decir, que si el canal de Manhattan en Nueva York se congela ocasionalmente, incluso en nuestros inviernos, durante las glaciaciones es bastante sensato pensar que se podía congelar el Estrecho de Gibraltar, ofreciendo la oportunidad a la fauna de cruzar a pie esos 14 kilómetros que nos separan del norte de África. Algunos de los datos que justifican esta tesis que tú propones, por ejemplo, es la distribución de estos animales, como el ciervo, que habita en Europa, en el continente europeo, y que en África solo lo hace en la franja comprendida en la cordillera del Atlas. Por lo tanto, si hubiese cruzado, imaginemos que si estos animales hubiesen cruzado por Oriente Medio, también tendrían algún tipo de reducto poblacional en alguna zona intermedia. Por lo tanto... Claro, algo que no existe. O sea, los ciervos del norte de África, los ciervos del Magrer, el ciervo de Berbería, como se conoce, está completamente aislado de cualquier otra población de ciervos de Asia por una inmensa extensión de miles y miles de kilómetros de desierto o semidesierto, y desde luego de poblaciones investres de ese tipo de ciervos. Incluso lo mismo ocurre con jabalíes y con otras muchas especies. Ha pasado el zorro también, que se nos olvidaba. El zorro de Marruecos, la liebre de Marruecos, el jabalí de Marruecos son exactamente iguales que los de la península ibérica. Los lobos de Marruecos y del norte de África, según mi teoría, son iguales que los de España y los de la península ibérica. Las similitudes están ahí, por ejemplo, esa mancha característica que denomina a la especie ibérica como signatus está en el lobo africano. Y, bueno, de alguna forma tendría quizá más sentido pensar que si lo hicieron estos animales también la pudo hacer el lobo. Pero bueno, yo me pregunto, porque nadie ha puesto en duda que Marruecos hubiesen jabalíes o ciervos, pero me pregunto, ¿cómo ha podido estar sin identificar una especie tan grande como es el lobo y además tan cercana en territorio, en cultura, etcétera? ¿Cómo ha podido estar sin identificar tanto tiempo? Pues mira, yo ahí claramente lo atribuyo, el hecho de que el lobo en el norte de África no se haya identificado hasta la fecha, lo atribuyo sencillamente a una prepotencia colonial europea en África. Resulta absolutamente inédito, vamos, insólito, que españoles y franceses que estuvieron en el norte de África no los identificaran o no los consideraran lobos, ¿no? Ayer, mira, ayer estuvo en casa, aquí comiendo con nosotros, un profesor de la Universidad de Teotihuacan que se llama Ahmed Tahiri, un prestigioso universitario marroquí. Él es de origen rifeño y comentando el tema del lobo del norte de África, me decía que su familia, que habían sido pastores en el RIF, dice que siempre habían hablado de lobos y que a sus familias, su familia tenían unos perros grandes semejantes a Martínez, ahí en el RIF, para proteger sus rebaños de ovejas del ataque de los lobos. Y que dice que él de niño veía como los lobos les atacaban las ovejas. Que incluso había rifeños que capturaban las camadas y que iban de pueblo en pueblo pidiendo para que para que les pagaran dinero por exterminar a los lobos. Exactamente igual que se ha hecho en la península ibérica. Y exactamente igual que que los loberos hacían en España. Y que incluso él también dice que no es solamente en el Sáhara, sino que también ellos en el RIF distinguían entre el DIF, que es el lobo, y el Benagua, que es el chacal. Entonces, yo creo que han sido los europeos con su prepotencia los que no han querido ver que en el norte de África había chacal, pero también había lobos. Y que son dos especies distintas. Me sorprende que algunos prestigiosísimos naturalistas y biólogos como el profesor José Antonio Valverde no haya sabido verlos. Pero yo creo que sencillamente es que no le han preguntado a los pastores. Es que no le han... O no han analizado los animales que... Porque supongo que alguna vez los habrán abatido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es esa prepotencia colonial lo que ha hecho que... Lo que les ha hecho pensar que el lobo solamente era una especie euroasiática. Nosotros tenemos lobos. Vosotros que sois africanos, pues tenéis chacales, ¿no? Algo así. Hablas de que los nativos de la zona ya sabían distinguir al lobo del chacal. Y además, tus investigaciones fueron en el año 2008. Sin embargo, parece que no se han tenido muy en cuenta hasta que han llegado investigadores de otros países como Francia o Inglaterra. También existe esa prepotencia un poco dentro de los países europeos, ¿no? Existe esa jerarquía y esa prepotencia dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. Cuando yo he hablado con otros periodistas, por ejemplo, del País o de otros diarios de tirada nacional que me han preguntado, bueno, pues, lobo en África, bueno, pues nada, pues, bueno, encantado, muchas gracias. Pero hasta que no ha salido publicado el artículo de Gober, de redescubriendo el lobo africano, etcétera, realmente no me han llamado, no han publicado, no han tenido en cuenta las investigaciones que nosotros hemos hecho. O sea, que efectivamente no solamente se menosprecia al africano que dice que hay lobo y chacal, no, no, es que se menosprecia al español que dice que hay lobo y chacal. O sea, que si lo dice un británico o un francés, sí se publica en todo el mundo y si sale en todo el mundo y la UICN lo tiene en cuenta, pero si lo dice un español o lo dice un marroquí, pues poco menos que no se considera, ¿no? Pues sí, eso existe. Esa prepotencia colonial no solamente europea, sino específicamente franco-británica, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, aquí estamos un poco para contradecir esa tendencia historiográfica y esa tendencia científica. Es lo que tenemos. Durante la ponencia que hiciste en Envelopados también hablaste de las gacelas saharianas, las cuales se consideran extintas por la ciencia. Sin embargo, tú pudiste ver las personas. ¿Crees que podría pasar lo mismo con otras especies como el leopardo o el león de Berbería? ¿Pudiste además atestiguar esta presencia de gacelas? ¿O interesa más económicamente que existan estos planes de reintroducción que, por cierto, el gobierno español está financiando también? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que las gacelas están extintas y todos estos animales nombrados cuando bien se ha podido demostrar que, bueno, no está tan claro? Bueno, aunque resulte un poco duro decirlo, parece que en España funcionamos por chiringuitos o por cortijos y cada uno parece que tiene sus cortijos. Yo, como no sé si lo ha dicho en la presentación, soy profesor de un instituto de Aracena en Huelva. He hecho mi tesis doctoral y mis investigaciones sobre el lobo sahariano y sobre el Sahara por mi cuenta, en mi tiempo libre, también con una excedencia, también en mis trabajos como director de la línea de clasidad en Mauritania, pero siempre, siempre por libre, apoyado por la Universidad de Sevilla y por el Departamento de Geografía Física, por supuesto, pero siempre he hecho las investigaciones por mi cuenta. Resulta sorprendente, yo me he puesto en contacto con el CSI, con los responsables del equipo de las gacelas y les he dicho, mire ustedes, yo he encontrado gacelas en el Sahara, les he mandado las fotos de las gacelas vivas y de las gacelas muertas. Yo creo que esas fotografías no dan lugar a dudas. He hecho un censo de gacelas, he llegado a contar 85 gacelas en el Sahara, en territorio mauritano. Bueno, pues oficialmente las gacelas están extinguidas. Pero no solamente están extinguidas, sino que el gobierno español ha apoyado, a pesar de que también me puse en contacto con ellos y con Cooperación Española, pues ha apoyado un proyecto de reintroducción de gacelas en Mauritania. Bueno, pues si digo aquí en esta emisora que son miembros del gobierno mauritano los que cazan las gacelas y las matan, pues resulta que quizás resulta un poco escandaloso pensar que eso ha supuesto para el gobierno español y para los impuestos de todos los españolitos varios millones de euros. Simplemente para que luego le peguen un tiro a las gacelas que verdaderamente sí están en el desierto y que sí existen. por tanto, parece que eso que funcionamos por chiringuitos yo no estoy en ningún chiringuito soy una persona absolutamente independiente y parece que a mí no se me hace caso pero yo les tengo localizadas las gacelas se las he mandado en GPS les he mandado la fotografía miren ustedes ahí hay gacelas no hay que reintroducirlas hay que protegerlas por eso en las conclusiones de mi tesis doctoral y de mi ponencia en Solana del Pino en el Lobados propongo proteger las gacelas proteger los lobos porque los hay y lo que está ocurriendo en el Sahara y en la frontera con Mauritania es lo mismo que bueno que ahora estamos viendo que se está poniendo de moda y que están diciendo de Chernobyl ahí hay campos minados ahí hay un muro de Marruecos que impide entrar desde la zona marroquí y esa zona sin población humana ninguna prácticamente ninguna hay unas 700 personas en una superficie el doble de Andalucía pues resulta que la naturaleza ha explotado la naturaleza se ha regenerado asombrosamente desde la tregua de 1991 y entonces pues hay gacelas y hay lobos pero sin intervención humana parece que cuando el hombre interviene interviene solamente para destruir entonces bueno pues existen proyectos financiados por España para reintroducir gacelas en Mauritania cuando las gacelas insisto existen están allí pero no hay ningún proyecto para conservar las que están no hay ningún proyecto para conservar las que están que sí que existen y que sea un poco la intención que yo tengo simplemente para evitar que políticos y gente y jerarcas de esos países maten las pocas gacelas que quedan como bien decías la zona está asumida en una guerra constante desde hace más de 35 años 40 entre Marruecos y el Sahara Occidental dices que esto de alguna forma beneficia al lobo bueno y otras especies porque no hay presencia humana yo me pregunto ¿cómo es posible que en España no estemos pudiendo llegar a un modelo de gestión adecuado con el lobo ibérico por ejemplo en plena guerra esté más más seguro el lobo africano? bueno yo lo que lo que experiencia que yo voy teniendo con con el lobo y tanto en España como en tanto en España como en el Sahara y en el norte de África es que el lobo yo creo que se está extendiendo por el Sahara o se ha extendido por el Sahara buscando precisamente la paz y la ausencia de poblaciones humanas lo mismo que ha hecho en Chernobyl es decir el lobo lo que quiere es que no le persigan como cualquier como cualquier animal y como cualquier mamífero en este caso el gran el gran matador que es el lobo lo que no quiere es que le maten ¿qué ha ocurrido? bueno allí ahora mismo en el Sahara desde el año 91 que han pasado ya la friolera de 24 años pues no hay no hay tiros no hay guerra no hay nadie hay paz nadie se mete con el lobo hay gacelas hay liebres hay herbos hay comida para él entonces el lobo por eso parece que se está recuperando en el Sahara ¿qué ocurre en España y en Andalucía? bueno pues que la presión sobre todo el lobo tiene mayores problemas allí donde la presión demográfica es mayor Andalucía es una comunidad autónoma es la comunidad autónoma más poblada de España entonces gestionar y hacer compatible la presencia humana con el lobo es quizás lo que más lo que está resultando más difícil el lobo en España en las comunidades que van quedándose despobladas que van quedándose aisladas como es el caso de todo el interior de Castilla y León Asturias Galicia Norte de Extremadura etcétera Castilla-La Mancha pues resulta que el lobo poco a poco va recuperándose pero precisamente extendiéndose por zonas poco pobladas la gestión del lobo sería fácil si se le diera un espacio y si se quedara si tuviera un sitio donde vivir y por supuesto otra de las grandes dificultades de hacer comprender a la gente que el lobo es una especie es una especie emblemática como decía Benigno Varillas allí en Solana del Pino cuando estuvimos juntos los naturalistas llevan o llevamos 50 años quitando de la cabeza y de la mentalidad de los españoles gracias también a Félix Rodríguez de la Fuente porque el abejaruco no es malo que la serpiente no es mala que el águila no es mala que el águila imperial no es mala que el lince no es malo y solo en esa larga lista de especies que han sido estigmatizadas por la ignorancia pues quizá la única especie que todavía queda estigmatizada es el lobo el lobo sigue siendo visto como algo malo cuando en realidad no lo es el lobo es un saneador de la naturaleza es un saneador de las poblaciones silvestres y esa es la última especie que nos queda por salvar de la quema porque es que cuando ya se han casi casi llevado al borde de la extinción todas las demás especies es cuando alguien se ha dado cuenta y ha sido capaz de transmitir que el lince es una belleza que un águila imperial es una belleza que un halcón peregrino es una belleza pero también es una belleza un abejaruco y casi cualquier especie silvestre pero es que un lobo es una belleza extraordinaria y por tanto hay que salvarlo hay que conservarlo hay que hay que hacerlo hay que hacerlo compatible como me decías con con las poblaciones humanas parece que se repite una especie de círculo histórico que en su día sucedió ya con Europa una Europa que había exterminado ya la práctica totalidad de sus especies y que miraba a España con asombro ante lo que estaban haciendo como decías ante los alimañeros o los loberos en nuestro país y ahora parece que el círculo histórico se vuelve a repetir desde los propios españoles y el resto de europeos hacia África un país o sea hacia Marruecos un país que tiene una biodiversidad excepcional y que tiene especies icónicas como bien has dicho y que no se están teniendo en cuenta parece ser que debe de ser aquel que ya ha errado el que explique a los países que todavía poseen ese patrimonio quizá por haberse desarrollado más tarde los que adviertan porque bueno como bien sale en el libro de Benigno Garillas en el que tú participas en muchos territorios españoles como por ejemplo Doñana si no llega a ser por estas presiones de investigadores europeos pues quizás a día de hoy no tendríamos Sí de nuevo tenemos ahí una cierta presión colonial bueno no hay más que viajar un poco por Holanda para darse cuenta de que de que en Holanda está todo machacado que en Bélgica está todo machacado que en Alemania una gran parte de Alemania está terriblemente machacada es que en Europa España y la península ibérica sigue siendo un cierto paraíso pero es que Marruecos es también un paraíso entonces efectivamente hay como una presión yo insisto yo soy muy anti yo creo que el colonialismo ha hecho un daño terrible y hay un colonialismo mental que es un poco con lo que hemos empezado esta entrevista también de nuevo sobre Marruecos Marruecos tiene quebrantahuesos Marruecos tiene leopardos Marruecos tiene guepardos Marruecos tiene lobo y tiene muchísimas especies que varios tipos de gacelas en fin tiene fauna paleártica y fauna afrotropical entonces se da precisamente el choque o el flujo de una fauna de una región geográfica con la otra no se da en la península ibérica tanto como en norte de África Marruecos efectivamente tiene una riqueza natural muy 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 importante que hay que conservar que hay que conservar pero también en Marruecos hace falta aplicar esa mentalidad que decía antes ese cambio de mentalidad allí yo lo veo incluso más fácil porque creo que los marroquíes tienen cierta tendencia a conservar su naturaleza y prueba de ello es que es que han sido los conservadores de su naturaleza hasta que llegaron los europeos pegando tiros entonces yo creo que hoy día no sería difícil no sería difícil mantener esa naturaleza hace falta en Marruecos por ejemplo y quizás eso ayudara a mantener esa naturaleza y esa riqueza abrir los parques nacionales de Marruecos y sobre todo los parques nacionales del sur de Marruecos hay un parque nacional que es probablemente el más rico y el más interesante de Marruecos que es el parque del Bajo Dará que no se puede visitar por el conflicto del Sahara porque se considera zona de guerra o zona de frontera con Argelia el conflicto con Argelia etcétera pero por ejemplo si es visitable el parque nacional de Iriki en el sur de Marruecos en la zona de Sagora el sur de Sagora y es un parque nacional de una extraordinaria belleza con cientos de aves cientos de aves y en fin realmente Marruecos sigue siendo un paraíso natural todo el interior de Marruecos y el Atlas las cordilleras del Atlas del Rift el desierto son un paraíso hasta ahora virgen y hasta ahora casi casi desconocido bueno y ya por último y como geógrafo que eres yo te pregunto ¿cuál crees que es el cambio? ¿cuál es el modelo de gestión territorial que podría salvar al ovo ibérico en el sur peninsular? porque bueno en el caso del Sahara planteas la creación de un parque nacional que a su vez pueda regular todo este narcotráfico bueno este tráfico de personas que hay narcotráfico etcétera pero volcándonos un poco más en la causa que más nos atañen más de cerca ¿cuál crees que es el modelo de gestión territorial que ha de salvar al lobo en España? el lobo en España yo creo que es un recurso un recurso hay que la primero el modelo de gestión territorial del lobo es plantear el lobo como recurso y no como cuando hablo de recurso hablo de riqueza de riqueza bueno aquí cerca por ejemplo y te lo decía en mi pequeña reseña biográfica aquí tenemos las minas de Río Tinto bueno pues nadie duda de que la pirita o la riqueza del subsuelo de Río Tinto es una riqueza perdón bueno pues es una riqueza natural tener lobo allí donde hay lobo es una riqueza natural es una riqueza natural sacar la pirita de la tierra supone a veces un daño medioambiental un daño por ejemplo a las fincas donde se encuentra en el subsuelo donde está el mineral nadie duda que para hacer coches o para hacer electrodomésticos o para hacer los teléfonos móviles hay que sacar mineral del subsuelo y que para ello hay veces que hay que cortar árboles y que hay que hacer un daño que luego hay que regenerar del mismo modo el lobo es un recurso importantísimo un recurso que mejora las poblaciones cinegéticas que mejora el ecosistema que es un recurso turístico importantísimo un recurso turístico y ese recurso si hay veces que causa daño por ejemplo a la ganadería pues lo que hay que hacer es compensarlo las medidas compensatorias las medidas compensatorias existen en todos los proyectos medioambientales y por tanto una gestión del lobo debe de contemplar medidas compensatorias ¿por qué? pues porque si a una mayoría de la sociedad le beneficia tener lobo hay una pequeña minoría una minoría extraordinariamente pequeña la que le puede perjudicar como puede hacer algunos ganaderos que por cierto abro un paréntesis seguramente que en las zonas donde hay lobo hay menos enfermedades en el ganado tipo lengua azul etcétera que transmiten los animales enfermos que son los que se comen el lobo pero cierro el paréntesis y digo que el lobo beneficia a la inmensa mayoría de la sociedad y somos un país democrático donde la inmensa mayoría tenemos el derecho de tener ese elemento y que esa minoría que puede haberse perjudicada hay que compensarla entonces lo que hay que hacer es soltar lobos ya ya en Andalucía soltar lobos ya mejorar las poblaciones conservar las poblaciones hacer un plan de vigilancia de los venenos digamos que penar seriamente penar muy muy seriamente a quien a quien ponga venenos en el campo es que no puede ser que en el siglo XXI todavía estemos con prácticas tan tan macabras y tan tan dañinas como es poner veneno y por tanto mejorar las las poblaciones de lobo hay zonas en Andalucía y zonas en todo el sur de España por no hablar por ejemplo de Monfragüe incluso probablemente de Doñana donde el lobo sería extraordinariamente beneficioso no hay más que ver que ya las poblaciones silvestres de cérvidos por ejemplo de ciervos de corzos y de las poblaciones de jabalíes están digamos que que deteriorándose están viciándose por falta de lobo si alguien se ha dado un paseo por Doñana habrá visto que los ciervos son ridículos que hay muchos defectuosos que hay con las cuernas defectuosas que son pequeños que son ahí hace falta lobo y hace falta lobo en Montfragüe y hace falta lobo en Cabañeros y hace falta lobo en todo el sur de España donde sin causar problemas podrían perfectamente vivir y que probablemente no tendrían siquiera necesidad de salir ahí tenemos la experiencia a nivel mundial del parque nacional de Yellowstone el más antiguo del mundo donde la reintroducción del lobo ha supuesto un revulsivo extraordinario para toda la fauna ha mejorado la salud de todas las poblaciones silvestres ha mejorado a todas las especies incluso a las domésticas y por supuesto ha supuesto un representa un nuevo atractivo para el parque de Yellowstone el ir a ver los lobos en Yellowstone por tanto eso mismo podría ocurrir en España dado que después de la entrada en Europa en el año 86 que vamos a celebrar este año que viene el 30 aniversario parece que a España nos desmantelaron quizá tú que eres demasiado joven no habías ni nacido nos desmantelaron las industrias diciendo que España no era un país en esa concepción geográfica europea España no era un país para producir industrialmente sino que España era un país un poco la California de Europa un país de vacaciones un país atractivo un país de naturaleza un país de naranja pues resulta que en esa concepción europea de que España es un país de naturaleza falta el lobo falta el lobo y falta el lobo en muchas regiones españolas donde debería de estar esa es un poco mi concepción además ya vemos como hay muchísimo turismo desde Europa para ver por ejemplo regiones como Asturias donde todavía se conserva el lobo el oso y que bueno que tienen un interés importantísimo no solo el turismo de sol y playa que hemos desarrollado en este país sino que también la naturaleza es un factor importante así que bueno Rafael encantado de tenerte aquí en el testigo encantado de poder entrevistarte y sobre todo por tus palabras por aquella ponencia que hiciste en el lobo fantástica y esperemos acabar tarde o temprano con todos los estigmas que bien decías ¿no? sufre todavía el lobo después de 40 años de aquel mensaje de Félix intentando hacernos ver que el lobo era una riqueza y no algo que hubiese que eliminar de nuestros ecosistemas pues sí esperemos que poco a poco a través de los medios de comunicación y a través de jóvenes periodistas como tú Sergio Arias consigamos divulgar la idea de que lo que está en la naturaleza si está es porque es bueno que las encinas los alcornoques los robles son tan naturales como el propio lobo y que el lobo como digo es un saneador de la naturaleza y que por tanto hay que conservarlo Bueno Rafael pues muchísimas gracias por todo y esperemos volver a verte por aquí por la emisora otra vez ¿vale? Espero que nos veamos pronto Hasta la próxima muchas gracias Hasta la próxima muchas gracias